tiktok tiktok bueno estamos acá con diego tipping que es presidente de la cruz roja argentina buenas noches bienvenidos estamos en vivo porque no lo decimos mucho pero sepan que estamos en vivo son 10 y media de la noche 23 grados 7 la temperatura un día hermoso y un calor y va a ser casi 28 grados bueno y la cruz roja que está en auge porque desde que se hizo el programa unidos por argentina se llamaba así es bueno fue una gran repercusión que tuvo porque va a haberla nosotros trabajamos en fundaciones en un mundo de grados estamos acostumbrados a que tengan un momento de de como se llama donde resumen de resumen donde llaman más la atención y cruz roja tuvo un momento muy importante este año si este año que es especial para nosotros estamos cumpliendo 140 años de vida en la argentina nuestras escuelas están cumpliendo 100 años también en este 2020 y bueno también muy especial porque estamos con el mayor desafío de nuestra historia bueno justamente la pandemia ha hecho la visibilidad y la ayuda de la cruz roja vamos a ver qué sanitaria más grande de latinoamérica no se puede decir en el centro de aislamiento ojalá nunca se llene ojalá la hayan hecho al pepe ojalá mientras veamos cómo se está organizando tecnópolis básicamente qué es lo que funciona acá en todo el predio de tecnópolis bueno aquí funciona un centro sanitario de contingencia preparado para recibir a pacientes positivos porque hoy 19 de sintomatología leve es la preparación para una respuesta esto es prepararse por si algo pasa aquí estamos en un centro de operaciones y están viendo todos los protocolos que va a ser falta para la utilización de este predio en un convenio y un esfuerzo tripartito entre el estado nacional la provincia de buenos aires y la cruz roja argentina y también muchas corporaciones privadas que nos han acompañado con donaciones para poder montar el centro que es impresionante en cuanto a su tamaño y las instalaciones que tiene en una primera etapa hasta 2500 pacientes pero si hace falta puede ser un centro que sea instalable hasta 15.000 camas y en esta parte que es lo que va a funcionar aquí va a ser lo que se llama zona roja zona roja es porque ya son los lugares donde están los más estrictos protocolos y donde van a estar los pacientes positivos por COVID-19 va a haber protocolos muy estrictos en cuanto a la sanitización de todo el personal cuando ingresa y cuando sale para cuidarlos a ellos para cuidar los pacientes aquí se ingresa a nuestra espalda es el lugar donde van a estar todos los kits que se le van a entregar a los pacientes referidos a ropa aseo personal a todo lo que van a necesitar para su estadía aquí en el periodo de cuarentena es el primer paso es el primer paso estos pasillos son lugares donde la gente va a poder caminar se van a instalar incluso dos comedores es mucho mejor que la persona si está bien físicamente no está enfermo tan mal no sé quién siempre anda acá si no te angule puede ir va a haber médicos médicos de familia médicos terapistas va a ver la cruz roja tiene algo muy importante que es lo que se llama la ps apoyo psicológico social también lamentable entonces acá también van a estar ellos se los trae a este lugar de aislamiento este que van a estar aquí como ven hay hasta tres camas por módulo estos módulos tienen 15 metros cuadrados aquí van a poder estar con sus teléfonos celulares está preparado por eso también con iluminación y energía eléctrica para que lo puedan conectar estos son panelerías modulares que se pueden retirar y ampliar y duplicar la cantidad en caso de que vengan familias enteras para no separarlos aislados pero cuidados en familia si es necesario conectados también y una vez recuperados y con el alta final toman lo que trajeron sí exactamente y se van en el caso de que alguno se complique estamos incorporando un modelo de triage que es clasificación y de acuerdo a una tabla dice está muy bien está bien ojo que se te puede descompensar entonces ya hay una derivación muy fluida y muy rápido bueno esta puerta lo que significa ya es el ingreso de todo el personal de salud no sólo los médicos sino los enfermeros los que hacen la convención y apoyo psicosocial esta zona que vamos a ver ahora es toda la zona de trabajo de ellos de descontaminación y donde tienen para hacer toda la planificación de las actividades esto se hace una zona verde acá que va a haber médicos enfermeros gente de cruz roja esta es la zona de sostén logístico de los que sostén médico de todo ese lugar donde están las personas internadas hasta que se recuperen muchos médicos van a ser horarios de 24 horas los médicos vienen acá después de la de contaminación y tienen su descanso estamos utilizando este modelo de triage se llama news 2 que es un modelo muy simple para pandemias los médicos van a contar acá con los protocolos nuevos de manejo del paro manejo de otras cuestiones pero ya adaptados a covid 19 y es un gran desafío también este contexto de pandemia para la cruz roja verdad este es uno de los cuatro o cinco desafíos más grandes de nuestra historia a lo mejor tal vez el más importante porque nunca tuvimos operaciones simultáneas en tantos países todo eso son desafíos extra para poder dar una respuesta humanitaria a esta pandemia y a los centenares de operaciones humanitarias que mantenemos en todo el planeta me parece importante destacar que se dice en el vídeo que no sólo pacientes sino que la familia puede estar pasando una cuarentena en el lugar eso es importante porque no como en otros lugares cuando las familias son todos positivos sí 100 positivos y lo que estuve leyendo tristan bauer que es el ministro de cultura que está a cargo de lo que es tecnópolis claro se encuentra de repente con la pandemia antes había dinosaurios había en un centro educativo recreativo bueno pero sabes que julián lo importante que estuve leyendo que lo que quiere darle a los pacientes es un buen vivir o sea encima de que están transitando el cobirse y encima bueno entonces van a tener bueno el director de cine no van a tener cine tienen biblioteca van a tener verde de hecho lo pudimos ver ahí en las imágenes porque cuando nos contaba osvaldo uno de los médicos me sorprendí y dije a libros y un cine también y es como parte de todo el proceso de contención les hago a todos una pregunta ya digo también hay chance que esto se llene yo quiero que no son pacientes médicos esto lo podemos decir con gran conocimiento porque trabajamos en emergencia en todo el mundo lo mejor que puedes hacer en una emergencia es esto preparar obvio no esto se hubiera sido al revés ponerle que como la 1500 cama donde lo metes no es increíble trabajo se han creado 18.500 camas en todo el amba este es el centro más grande pero en todo el amba 18.500 camas extra hospitalarias aparte está situado en un lugar genial porque está en general para digo cerca de todos lados y cerca tiene el hospital belgrano en caso de que tengan que trasladar porque como bien decía caro son casos leves pero si alguien se complica está previsto derivar al hospital belgrano que es el más cercano y a mí lo que me pareció así para rescatar y para redondear digamos la nota es que tecnópolis en definitiva no perdió el espíritu de ser un lugar recreativo y de contención adaptado a la época que les hacen falta hoy a Cruz Roja porque Cruz Roja tuvo como dijimos recién apareció en la televisión viste uh juntó mucha plata estamos viendo donde fue a parar la plata que eso es lo que la gente siempre se pregunta hoy quiere hacer falta la Cruz Roja y eso para nosotros es clave porque para nosotros después del trabajo de todos nuestros voluntarios lo más importante que tenemos es la confianza pública y eso se logra mostrando transparencia mostrando el mundo todos los números llevamos entre todas las operaciones más de 600 millones de pesos recaudados 600 millones de pesos? si uh y en el programa fueron 88 creo no? fue 91.8 bueno más o menos si si porque siguió un poquito más un poquito más exactamente si si impresionante hemos traído ya casi comprado dos aviones de mercaderías estamos ayudando a ampliar la cantidad de camas de terapia intensiva de todo el país estamos también con un programa socioalimentario muy importante ¿cuántos voluntarios tiene hoy Cruz Roja en Argentina? decenas de miles miles y les hace falta más ¿está bueno convocar que la gente vaya a capacitarse como voluntaria o no? mira hoy estamos con un número muy importante de voluntarios obviamente siempre está buenísimo que se sigan sumando hoy estamos con un poquito más de demora en el ingreso porque nosotros los preparamos y los formamos mucho porque la Cruz Roja es una organización muy especial técnicamente no es una ONG es una asociación civil protegida por el derecho internacional que tiene principios fundamentales como la neutralidad la imparcialidad la independencia entonces todo eso hay que trabajarlo mucho con el voluntariado ustedes tienen desde guardavidas rescatistas o sea un montón de áreas abarcan somos los principales formadores de enfermeros y guardavidas en el país casi la mitad de los enfermeros de la Argentina sale de nuestras aulas ya han egresado más de 200.000 profesionales de la salud vos decís que nos está faltando hoy te lo digo por ahí por ahí esta semana por ahí esta semana lo tenemos nos falta la ley que protege a nuestros voluntarios en la Argentina que quedó a una sesión de salir no te porque pero ¿y qué significaría una ley que los proteja? a ver para entender cuál es el peligro y de qué los protege la Cruz Roja en todo el mundo tiene una ley que regula su vínculo con el Estado pues nosotros tenemos un mandato que es ser auxiliar de los poderes públicos protege el trabajo de nuestros voluntarios por ejemplo han visto seguramente que muchos al llegar a su casa tenían carteles de que no vuelvan algunos los han echado de su trabajo esa ley protege todo eso tiene media sanción por unanimidad sobre tablas de diputados quedó a una sesión del Senado de que salga tenemos esperanza de que este jueves en la sesión virtual va a salir salga porque tenemos la ley más vieja del mundo en la Argentina es de 1893 tenemos muchas cosas viejas en la Argentina pero vamos a tratar de modernizarla estamos viendo la página web de la Cruz Roja eso es para colaborar además es para también para anotarse y para voluntarios sí ahí todo pueden ver la red territorial todas nuestras filiales en el país tenemos casi 70 sedes en toda la Argentina aunque hoy tomar cursos es difícil porque por el distanciamiento pero también estamos dictando cursos virtuales pero no, pero digo no de guardavidas rescatistas o no eso está que se borrarse y no hay nadie pero no, pero las escuelas de enfermería están con educación virtual como todas las escuelas de enfermería la parte teórica sí bueno, métanse, ayuden hay mucho también capital privado ¿no es cierto? de empresas de fondos privados que se sumaron y lleva un gran apoyo sí, nosotros hasta ahora tenemos cerca de 300 empresas recogado por ese medio más de 320 millones en Tecnópolis es como decía un modelo de cooperación casi inédito entre el gobierno nacional la provincia de Buenos Aires la Cruz Roja y el sector privado es inédito pero debería ser natural o sea todo lo que nos pasa todo lo que nos pasa como decimos antes sale ejército la iglesia es inédito pero tiene que ser natural sí, pero vos conocés muy bien el mundo de las organizaciones sos un ayudador serial sabés que siempre es muy difícil ojalá que esto deje es que seguro es que seguro tiene que quedar algo bueno de esto porque ponerle que no queden todos pero una porción va a quedar en este vínculo que se está generando mirá, estamos en un mundo que no habla el lenguaje humanitario ojalá que esto nos haga cambiar el chip por suerte también nosotros como organización logramos mantener todas las operaciones que tenemos en el país vos sabés que estamos potabilizando millones de litros de agua en Salta para las comunidades huichí en el medio de toda esta pandemia logramos traer las máquinas potabilizadoras los filtros para las comunidades no dejarlos solas hay muchos problemas y ahora desembarcan van a reforzar el trabajo en los barrios vulnerables que se anunció esta semana si, estamos trabajando en cerca de 150 comunidades vulnerables en 42 ciudades con una asistencia alimentaria extra pero con una estrategia de salida esa estrategia de salida se llama medios de vida la reinserción laboral de las personas muy fuertemente también porque es un contexto que está surgiendo como muy fuerte asociado a lo que es el aislamiento social bueno entren a la página para ayudar para anotarse como voluntarios y vamos a estar todos haciendo fuerza el día jueves para que salga la ley sale la ley yo me parece que va a salir así no 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 no